En el acto que se desarrolló en el contingente José Maceo, se leyó una carta del ministro de la construcción, René Mesa Villafañe, donde exaltó el trabajo de todos los constructores de Cuba, en especial de los santiagueros. Presidió este encuentro René Berenguer Rivera, miembro del Comité Provincial del Partido, dirigentes del partido y gobierno y otras personalidades. Se entregó en el acto la distinción Armando Mestre a trabajadores con 20 y 25 años en el sector y a féminas que llevan una labor ininterrumpida por 35 años en la construcción. Y se entregó también la distinción por la obra de toda la vida para Felipe González Casas de la empresa contratista general de obras Santiago de Cuba. Se homenajeó a más de cinco empresas constructoras y en saludo a este Día del Constructor y al aniversario 65 del Triunfo de la Revolución, se inauguró la casita infantil Pequeños Constructores, donde se beneficiarán 15 madres del sector. Roger Sánchez y Bárbara Arochecuadro, Canal Cubano de Noticias.